En Torneiros, restaurante Astur, como en tu casa. Tapas, bocatas, comidas para llevar, comidas y cenas de empresa. La Amprea por encargo. Teléfonos de información 650 829 310 y 659 509 961. Astur Restaurante, en Lurambal 28, Torneiros, Porriño. Como en Astur, como en tu casa. Estaba jugado para que... ¡En medio! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Fuera, fraude! ¡Fuera, fraude! ¡Fuera, fraude! ¡Fuera, fraude! ¡Fuera, fraude! ¡Hasta el final con él! ¡Hasta uno! El chico primero tanto para equipo Viguez, bueno pues es así, inauguramos el casilleiro, los cadros que se visitan aquí en la URBAL 2, no tuvieron que colocar un peto verde, porque los cores amarelos, pues podían confundirlos, pues sí está el equipo Viguez, sacando venda atrás, el fútbol 7, Liga Metropolitana Vigueza. Ahora mientras estamos vendos y más, no se esquezan que todos los domingos hay cocido, además debo, en estos días de frío, que tenemos que padecer de aquí a finais de marzo, cuando llegue de nuevo a primavera. Equipo Viguez tocando venda atrás, vamos a ver, cruzándose a Terreo, do cadra do restaurante Astur, que está preto aquí de nos, donde estamos ahora mismo con nosa unidad de móvil que percorre Galicia. Y ahí tenemos, pues, logan Liga Metropolitana.com, donde sacámonos, pues, esas fotos para colocar, no noso canal, esta fin de semana, informando de que aquí estaríamos ose. hay casi que dos a los que no captamos imágenes de este fútbol 7. Último no Carvalho, bueno, pues esta, sacando del de banda, va a hacer el equipo Viguez. Bueno, todos entraron ahí, y sonó a Taquina, no olvidan el móvil. Tira fuerte para baixo, raso, pero sin consecuencia, caro marcador. He recuperado muy bien el calce herbeiro, que dice el azul, lo equipo lo sabe, digo. Vamos a ver. La voy a quitar falta, clarísima, diante lo coleseado. Y ahí está el fair play, que lo queremos ver en este fútbol, 7. Lo vais a car, ahí. Está la reira colocada, entre los dos infiltrados del equipo de Astur, por encima, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lanzamiento de falta por encima de la portería! ¡Más histrado lanzamiento! Vamos a ver aquí. Yo estoy fuera de juego, yo voy a ver aquí. Comentando a Polo Esférico. Y se parece un compañero, Maiche Grandes. Dos defensas, dos tour. ¡Muyo con uno, eh! E lo que mayor podía hacer. Sacala. Foro de banda. Lo ascenso ansiado a tercera división, que consiguió un equipo de Oscar González. Os ansiado, ¡qué bonito! Tiro. ¡Porte lanzamiento! Sin consecuencia, es pro marcador. Vamos a ver si se va a empatar. Oscar Amarelo. Oscar, lo de restaurante Astur, Sidrería. Y para nos que grabamos moito, moito, moito. De llor. Por arriba, ¡qué bonito! Pero... No había nadie para rematar ese lanzamiento. Tiro. Uy, ¡qué bonito! ¿Cómo ya cruzaba? ¡Corre! ¡Borra! Bueno, ahí sería un va, ahí sería otro. Molto otra vez a recuperar el escérico. Bueno, qué manera, qué manera de luchar por el escérico. Bueno, ahí tenemos que aprovechar los símbolos por el industrial, amigo Molesto. Es aquí. Mendoceo equipo. Colga por arriba, Oscar Rodríguez. Te pega arriba. Bueno, un nuevo aviso. Dos cadros que viste de verde. Con la coincidencia, dos cores. Ahí está. Colocando por encima. Es escérico por encima la portería. Qué bonito lanzamiento. Vamos a ver. Ahí ya muy bien. Tira cuadreita. Muy desviado. Dice, lo jugo, causa coficio. Tira, llega empate. Llega empate de Astur. Lo estaba buscando de qué manera. Honor Sol 45. Que ante el fijo, ese lanzamiento de falta más estral. Por milésimas no entró. Un buen empate. Y el que la sigue, la consigue, dicen. Pues ahí está. Dos más altos que tenemos aquí. Vamos a la pantalla. Vamos a estar diciendo. Buas pinceradas de fútbol. Esta decisivo, Mayris. Atento, Cadro. Visitante, Osalpigo. Que camina, cara arriba de nuevo. Salve, perdese por línea de banda. Es escérico para el Cadro Amarelo. O Asturre Zalante. Ven de empatar esta segunda mitad. Vamos a la meta. Ya estamos presenciando esta resumen de partido. No se esténzan. Es 4 de la tarde este domingo. 94.4. 94.3. Es el nuevo televisor. No TTT. Vía gestión a radio. De vía televisión y laberinto deportivo. Todos los partidos. ¡Qué bonito! Bueno, 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 bueno. Marca el segundo. O Asturre. Y de qué manera marca el gol con todo. Esperemos que no fose nada. La última imagen tenemos al jugador, a Pedro. O dos portos de indecisión. Que va a abandonar aquí. Bien como lo hubo, lo gran balón. La pasada fin de semana. Bueno, pues partimos con las 2 de las 6 horas. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, Chegou! ¡Chegou! Buen empate. Pero con ese lado parece que nos han dado un gol. A ver, vamos a ver. Ahí se asoca al cerveira. Dice que llegue. Vamos a ver así más, Ines. Bueno, a ver qué es el soporteiro. Anota gol. Empata, Oscar de la Baza. Ahí recogieron. Saca por la baiso. Sávigo. Entramos en los últimos minutos. Esta segunda mitad. Atravésamos a Oltes, la segunda. Conseguó Busa. Se estaba ahí preparado. Engatillándose. Con la caña de pesta. Y la auto se va otra vez. Para portería. O Sávigo. Uy, desvía con la mano. Está pidiendo cambio. Vamos a ver qué le pasó. Otro jugador de Astur. Pero por el momento sé que se quiere cambio. Pero, ¿por qué? A ver. Vamos a ver si ya llega. Cortado. Magníficamente. O el jugador de Astur. 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 Para intentar tirar cara portería. Sáquen de esquina. Uy. Tiro olímpico. Bueno. Qué quiso hacer. O el jugador de Astur. Este partido y este guiño que estamos a hacer. Pero restaurante Astur. No sé si es que están. Todos los domingos. O de llor cocido. Para estos días. Qué apetecible. Toc frío. Que nos asola. Estamos en inverno. Paisa caro. Sávigo. Quisiera publicidad de que están. A ver a nuestro canal. Y no Facebook. Moliseado pedindo esférico. Canto antes. Da un perder tempo. E ahí lo tenemos. Temer o termo. Está pegando. Allá al cronómetro. Lo voy a sacar de bando. Cadro Amarelo. Vamos a ver aquí. Terezo la portería. Viguesa. A la segunda personal. Vaisesor. Iberos Val. Que llegó yendo los defensores. Dos a Vigo. Porque. Sá se echeirá la gol. Y ahora. A xogar a Docadro Amigués. Queda asesor yendo lo portero. Bueno. Que xogar a Echega. O dos tres. El Gato. Señoras y señores. Remata partido. Gaña el Sá. Vigo dos tres. Bonito partido. Liga Metropolitana. Fútbol 7. Aquí Lurambaldús. Tempo de frío. Tempo de un bo xantar. E que me llorco un bo cocido. Para que en tal o corpo. Ven a saborealo. Restaurante Astur en Torreiros. Todos los domingos. Cocido. E do bo. Couse. Fútbol. Fútbol. Gracias.